El plan integrado de mejora de las instalaciones del CIEMAT comenzó en el año 2000, se empezó la gestión y en el 2004 tuvo la aprobación por parte del Ministerio de Industria. A partir de ahí se iniciaron las actividades específicas de desmantelamiento y rehabilitación de las instalaciones del CIEMAT. El objetivo que tiene el CIEMAT es intentar conseguir limpiar todos aquellos terrenos e instalaciones impactadas como consecuencia de los procesos y operaciones que se realizaron para el desarrollo de la energía nuclear. En el caso concreto del CIEMAT, esto ha supuesto que desde el año 2005 se estén realizando una serie de operaciones de desmantelamiento y rehabilitación de edificios y de áreas. Como consecuencia de las actividades realizadas desde el año 2005 se han generado una cantidad de residuos convencionales y radioactivos. En el caso de los residuos convencionales la cantidad generada ha sido de 3.500 metros cúbicos. En el caso de los residuos radioactivos y siguiendo la clasificación en función de su actividad es importante remarcar que de residuos de alta actividad no se ha generado ningún residuo. De residuos de media y baja actividad se han generado 378 metros cúbicos y de residuos de muy baja actividad es la mayor cantidad generada, son unos 1.933 metros cúbicos. Esto ha supuesto un desarrollo y una mejora en la gestión de los residuos radioactivos que hemos generado y la limpieza de las instalaciones que nosotros tenemos encima.